Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Elis y en esta ocasión les traigo una reseña de un libro que ya leí hace algunos meses pero que necesitaba hablar un poquito más a fondo de él y estoy hablando de Amahi o Amayi, la verdad no sé cuál sería su pronunciación correcta del autor, esperen un momento, Sagar Prakash Katnani. De verdad que le voy a agradecer siempre a mi amigo Malik por haberme recomendado este libro no saben cuánto lo amo y cuánto me encantó, lo leí en enero me parece pero hasta ahorita bueno me animé en hacer la reseña porque a parte me la estuvieron pidiendo algunas personas y bueno pues aquí está, esta edición que tengo viene en su caja, la abres y dentro pues ya está el libro pero no sé si a ustedes les pasa que los libros no sé si se inflan o no sé que por ejemplo los boxes cuando vienen en su caja ya no entran después entonces con este me pasó lo mismo y ya no entraba y lo tuve que apretar entre varios libros y ya como que está recuperando su forma para cerrar bien pero bueno, aquí este libro es este, es de la editorial Suma y tiene ahorita les digo 537 páginas que la verdad te las llevas así de rápido bueno, Amagi es un libro, o Amagi es un libro que trata sobre la historia de Jusef, me parece Jusef, Jusef Wajet, algo así tengo mucho conflicto con este tipo de nombres en otro idioma lo dejamos en Jusef, que a mí se me asimilaba mucho a Jusef pero bueno, Jusef es un chico que empieza a tener un sueño recurrente en el que escucha esta palabra Amagi entonces bueno, tiene mucho este sueño, lo sueña grita este nombre al despertar y es el comienzo de una búsqueda de la identidad de su vida el sentido de su vida, él lo busca a partir de este sueño que tiene él toda la vida estuvo en el mismo lugar viviendo con su padre únicamente tenía un amigo con el que convivía todos los días y a raíz de la muerte de este bueno, él decide emprender un viaje y pues buscar el significado de este sueño y de esta palabra realmente entonces es en lo que comienza este libro a partir de eso Jusef se va a enfrentar a muchísimas situaciones se va a encontrar con muchas situaciones en la vida que yo creo que es en algún momento a lo que todos nos enfrentamos si no de manera literal como aparece en el libro es ciertas cuestiones que nos encontramos en la vida y que debemos decidir qué pasa este libro me gustó porque como lo dice en su introducción tiene la esencia del principito el principito es un libro lleno de enseñanzas que lo lees una y otra y otra vez y te va a dejar algo completamente nuevo es como si lo leyeras de nuevo y eso tiene magia yo lo he leído una sola vez pero he tomado algunas partes que tengo marcadas porque de verdad es un libro que marqué muchísimo las tengo por dentro por eso no se notan por aquí y tiene una mezcla también del libro de las mil y una noches que ya les hablé también de este libro que por aquí les voy a estar dejando el video que los puede llevar si no, bueno, está en la cajita de todos mis videos tiene mucho de esta cultura hindú toda esta diversidad que tiene todos estos cuentos muchos proverbios hindús los maneja aquí el autor y los adapta a la situación de Josep y eso es algo que me gustó mucho porque había muchas frases que aquí bueno, yo luego leo en Facebook o de esas historias que te mandan así como de superación personal y aquí las transmite él entonces como que me daba una idea ah, esto trata de esta historia que leí o va a terminar así porque así es en la historia que este... en el proverbio hindú él luego lo adapta a la historia y queda perfecto queda muy bien y te hace ver todo este sentimiento de los humanos la vida como tal entonces es un libro del que lo vas a terminar de leer y te vas a quedar con ganas de más no porque le falte es perfecto pero quiere saber más o sea, te quedas con ganas de poder leer más sobre esto y te deja mucho te deja al final al menos a manera personal cuando lo leí estaba pasando por un momento digamos de mucho conflicto en mi vida y este libro me dio la pauta la pauta perfecta en ese momento y creo que en algún momento nos va a servir a todos lo marqué con muchísimas muchísimas frases que hay aquí porque de verdad son preciosas son enseñanzas que te dejan mucho que son a veces párrafos o versos tan pequeños pero que dicen mucho dicen muchísimo y eso es algo que de verdad me gustó mucho del libro el personaje de Yusef aprendió a lo largo de todas las situaciones por las que pasó no se estancó entendía cuando él cometía un error y eso es algo que muy pocos personajes es un personaje muy humano y eso es algo que a mí me gusta mucho en los libros los personajes humanos no tengo palabras de verdad para describir este maravilloso libro a mí me gustó muchísimo y le puse 5 de 5 estrellas las merece las merece muchísimo y sí sí tiene razón esta introducción al decir que es como una esencia del principito y una combinación junto con las mil y una noche combina toda esta esencia de la cultura hindú perfectamente bien no hace falta leer las mil y una noches para poder leer este libro pero sí te sirve como un poquito de referencia porque lo vas asimilando tiene como que esa narrativa a la hora de que se está narrando la historia de Yusef y se pasa a contar un cuento un poco corto que es lo que tienen estos cuentos de las mil y una noches pero lo pueden leer sin haber leído las mil y una noches de verdad es un libro muy bonito a mí me gustó muchísimo y por eso no quería pasar la oportunidad para poder recomendárselos en esta ocasión así que aquí está mi reseña sobre a Magi así que bueno aquí está díganme en los comentarios si ustedes ya lo leyeron si no lo han leído qué les parece si les llama la atención en algún momento y bueno pues nada más que decir ya saben que yo les dejo todas mis redes sociales mi Twitter mi Goodreads mi Instagram la página en Facebook que tenemos mucho contacto ahí y eso es algo que me gusta es una manera más fácil de comunicarme con ustedes algo que me gusta muchísimo así que aquí está abajo para quien no me ha seguido ahí y bueno yo los estoy viendo para la siguiente bye 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 ¡Hasta la próxima!